Intro Hola Youtube este nuevo video es sobre 10 tweaks bastante buenos que son mas que nada de personalizacion y este video esta dirigido pues sobre todo a los nuevos en el jailbreak ya que estos tweaks pues son sencillos y si ya tienen tiempo en el jailbreak de seguro pues muchos ya lo conocen entonces comencemos el primer tweak se llama grid switcher y lo que hace es modificar como se ve la multitarea de nuestro dispositivo me gusta bastante porque la mera verdad si cambia muy bien el estilo del app switcher porque podemos cerrar muchas aplicaciones con el gesto de deslizar una pagina hacia abajo y tambien nos deslizamos a traves de la multitarea de una manera bastante rapida, fluida y ademas este tweak la hace ver bastante bien el segundo tweak es a Eurea LS y basicamente lo que hace es modificar el aspecto de la pantalla de bloqueo ya que lo hace con un diseño muy minimalista, sencillo, plano y que combina con las lineas de IOS incluso en la pantalla donde ponemos los codigos pues la pone en fondo blanco y como pueden observar en la pantalla de bloqueo pues en el centro nos pone reloj el cual podemos modificar su estilo, el tipo de letra de modo que este tweak modifica muy bien el lock screen el siguiente tweak es Spring to Mice 3 y aunque como pueden observar en el video pues no se ve muy claro para que sirve este tweak tiene demasiadas funciones y pues si las quisiera explicar ocuparía un video entero para hacerlo podemos cambiar como pueden ver no tengo los nombres de los iconos desde eso hasta cambiar lo que es el operador, lo que queremos que aparezca en el texto de la pantalla de bloqueo tambien la forma del dock y pues muchas cosas mas este tweak es muy bueno y basicamente por el podemos personalizar todo el dispositivo a nuestro gusto el cuarto tweak se llama Anchor y es muy sencillo a su funcionamiento ya que podemos elegir donde queremos que estén los iconos como ustedes saben en IOS ya automaticamente los iconos van enfilados por automatico y no podemos cambiarlo sin embargo con este tweak podemos elegir como pueden observar donde queremos que estén y ahí se quedan es lo que hacía Gridlock sin embargo este no se actualizó para IOS 8 pero este tweak Anchor si lo es el quinto tweak tambien es bastante simple y se llama SB Flip y lo unico que hace es que permite la rotacion o que la pantalla de inicio gire en los dispositivos de Iphone 6 para abajo y es que esta es una funcion exclusiva del Iphone 6 Plus sin embargo pues lo podemos hacer en nuestro Iphone con este tweak que funciona muy bien aunque tiene un detalle que no mas pueden usar 4 filas porque si usan 5 pues como que se abultan todos los iconos el tweak que estan observando se llama Apex 2 y con el podemos crear carpetas dentro de los iconos osea en un icono con el simple gesto de deslizar hacia cualquiera de los lados nos van a aparecer iconos adentro de el como estan observando su funcionamiento es sencillo porque deslizamos y nos van a aparecer los iconos de mas y ahi elegimos los iconos o aplicaciones que queremos poner en esa pues sub carpeta se puede decir de modo que es un tweak para organizar todas sus aplicaciones de una manera mas sencilla y asi evitar pues las carpetas que a algunos les puede gustar y a otros no el septimo tweak se llama CC Dock y con el podemos poner el centro de control en el dock ya que nomas deslizamos hacia arriba y pues nos va apareciendo primero el apartado de los toggles después el apartado de brillo, el de la musica y hasta el final los toggles de nuevo pero ya los que son de la calculadora y otros mas de modo que es muy sencillo pero util el antepenultimo tweak se llama on tap music y si ya hicieron el jailbreak en anterior versiones tal vez ya lo escucharon porque mediante el gesto de reachability es decir tocar dos veces el botón home pues se baja la pantalla y nos aparece el reproductor de música en la otra mitad es muy bueno porque de ahi podemos controlar la musica en vez de deslizar el centro de control que a veces llega a ser incomodo en cambio con esto pues lo podemos hacer de manera facil y rapida no se la verdad si funciona con dispositivos que no tengan touch ID el noveno tweak es muy conocido y se llama cylinder y es mucho mejor que barrel en el sentido de que tiene mas animaciones y ademas es gratis como les decía este tweak funciona ya que añadimos animaciones a la pagina de inicio al movernos entre ellas a mi el que mas me gusta se llama spin y podemos girar los iconos pero hay muchas mas que son igual de buenas el decimo y ultimo tweak se llama mirmir y si no lo conocen pues lo que nos permite hacer es tener una multitarea avanzada en iOS 8 es decir podemos usar varias aplicaciones al mismo tiempo y lo mejor de este tweak es que podemos modificar el tamaño de las ventanas y usarlas perfectamente ya que no afecta en nada la interfaz claramente si usamos mas apps pues se nos puede calentar el dispositivo y hasta reiniciar de modo que yo les recomiendo que usen unas dos o tres para que vaya fluido el resultado de instalar todos estos tweaks era un dispositivo bastante unico y personalizado claramente no puse los ajustes porque seria un video muy extenso sin embargo ustedes por su propia cuenta pueden moverle ahi a los ajustes de los tweaks y hacer todavia mas unico su dispositivo les recomiendo que no instalen o que no personalicen tanto porque puede ser que se sobrepase la ram de su dispositivo y pues les de alguno que otro fallo asi que de los 10 tweaks se pueden instalar unos 7 unos 8 unos 5 tal vez los que mas les gusten en si espero les haya gustado este video y como dije anteriormente va mas que nada dirigido a los nuevos en el jailbreak de todos modos diganme en los comentarios si les gustaria que traiga mas tweaks que obviamente investigare pues los que eran populares hace una semana o si no los nuevos que salgan pero que sean muy buenos aqui les va a aparecer una lista de los tweaks que tambien no los imprimi el video porque salieron despues de que grabe pero que tambien son muy utiles espero les haya gustado este video sera asi dejen su like suscribanse y comenten esto fue AppMovil